¿Cómo se puede desarrollar el potencial del estudiante? Se puede desarrollar el potencial del estudiante, diciéndole cosas que le pudieran agradar, como ser un campeón de soccer, o ser una cantante profesional, ser cualquier cosa que los motive a hacer eso. ¿Cómo se puede desarrollar el potencial del estudiante? Eso es bueno, y los saca de este temor fundamental que tienen en sus primeros grados y de los problemas que tienen en sus hogares. Mira, yo estuve el viernes en la escuela Rodolfo del Valle en Ponce. Es una escuela al lado de una residencia del público, pequeñita, muy pobre y una escuela vieja, muy vieja de nuestra estructura. Pero descubrí allí primero que tiene un director de escuela extraordinario, como el que conocimos ahora, Mr. Martínez, fajao, de esquina a esquina, tenía toda la comunidad envuelta, cuando fui montones de papás, precisamente velando a sus estudiantes y colaborando con los maestros, llevando los materiales que le hacen falta a sus hijos, colaborando hasta en la preparación de los almuerzos. Y segundo, una compañía privada apoyando a esta escuela, a este director, a los maestros, con tecnología, con buenos adiestramientos a los maestros, con buenos adiestramientos a los estudiantes, provocó que todos los estudiantes de esa escuela mejoraran significativamente las pruebas de aprovechamiento académico. Tanto es así que casi no hay, o sea, básicamente no hay niños con F en esa escuela. No hay. No hay, ni uno. Y los niveles de, los promedios de A y de B, se duplicaron en esa escuela. Ahora está el director ahí, encima. Eso es indispensable. Dispensable. Mira, en el 93, cuando yo me gradué de la Escuela José Fina León Saya, en Ayu, ya fue la primera escuela acreditada por la Middle State Association. Todo, ¿verdad? Por el trabajo del liderato, del entonces director, el profesor José Aníbal Figueroa, a quien le envió un abrazo y un saludo. Se fue tu mentor. El director de la escuela es fundamental. Es clave. Mira, yo quiero como 10 mil más como Armando, de verdad, que tiene una energía que hay que decirle a usted y tenga. ¿Por qué se lo que necesitan los jóvenes? Ese director que está ahí, velando por la ausencia de sus profesores, de sus maestros. Si un niño se asenta, está buscando y llamando a los papás. ¿Qué pasó? Buscando información. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo trajiste? El niño que saca mala nota, le exige al maestro y al director de la clase, ¿qué está pasando con esto de mucha gente? ¿Por qué se están colgando? O sea, requiere de supervisión. Ese contacto directo, constante. Ese fue el denominador común, tú sabes, esa tensión personalizada que estés ahí, que no me quites el puño de la cara. También hemos descubierto a lo largo de este programa que la mentoría, o sea, aquellas personas que reciben esta ayuda, que reciben este padrinazgo, si es que se le puede llamar así, logran superarse, logran echarse adelante. Y el Departamento de Educación debe ir moviéndose en esa dirección. ¿Cómo lo dijo el secretario? Y ampliar los programas de mentoría. Ir a las casas y decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Otra cosa importante, los padres. Tienen que estar teniendo. No, no, tienen que estar involucrados. Y yo voy a aprovechar el privilegio personal para felicitar a Alejandra Ortiz Santiago, una niña de octavo grado de la escuela Adrián Torres Torres en Ayuya, y la ven a mano izquierda, que fue reconocida por Hogares Crea, por su excelencia académica. Así que muchas felicidades a Alejandra, su madre, una madre muy responsable, mi amiga de infancia, Sonia Santiago, quien le envió un abrazo también a toda la familia allá. Así que muchas felicidades a Alejandra. Claro que sí. Felicidades. Bueno, y a ustedes, muchas gracias. Ha sido un programa largo, extenso, pero muy constructivo. Estamos aquí como siempre. Te felicito, Mili, por el trabajo que hiciste. Un gran trabajo. Felicito a Margarita Millán por este entusiasmo siempre en favor de la educación. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Mañana seguimos jugando pelotas duras a las 8 de la mañana en 21, a las 3 de la tarde, Delgado. Con los fiscales, el Nicabón y el Pablo Cali a las 6. Aquí, jugando pelotas duras, no se lo pierda. Nos vemos, que disfruten la noche.